Buenas tardes. Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Cómo estás, Franco? Buenas tardes. Hola, chicos. ¿Cómo estás, Tommy? Bienvenidos a la semana número 10. Hoy día vamos a continuar el tema de la frase nominal. Veremos a otros elementos como el adjetivo y a los determinantes. La semana pasada estudiamos la estructura de la frase nominal. Ahora vamos a hacer un breve repaso. El núcleo de esa unidad sintáctica es el sustantivo o el pronombre. Tiene como elementos que lo acompañan como modificadores directos al adjetivo y a los determinantes. Pueden estar antes o pueden estar después del nombre. También está el modificador indirecto. ¿Se acuerdan que había tres formas de reconocer a ese modificador indirecto? Como frase preposicional, como frase apositiva, como una proposición subordinada adjetiva, ¿no? Que incluía un verbo subordinado. Entonces, esto era importante para distinguir las clases de frases nominales. Una de ellas era por el número de núcleos. Podía ser una frase nominal simple o podía ser una frase nominal compuesta, ¿no? Luego, ajá, hola, Rodrigo. El modificador indirecto era una frase, era frase compleja. Claro. Cuando determinamos de acuerdo a la presencia del modificador indirecto, podíamos clasificar la incompleja cuando no estaba presente SMI o compleja, como decía su compañero Rodrigo, cuando estaba presente el modificador indirecto, ¿no? En cualquiera de esas tres formas. Después, vimos la función que tenía esa frase nominal en la oración. Podíamos encontrar esa estructura como un vocativo, que era el interlocutor a quien me dirijo, y ese vocativo siempre estaba separado con una coma, ¿no? Después, podía ser sujeto, que es la frase nominal más utilizada. Y en el predicado o en la frase verbal podía ser un complemento atributo, que hoy día también lo vamos a mencionar. Ese complemento atributo corresponde a que se haya después de un verbo copulativo, ¿no? En una frase verbal predicativa o predicado verbal, podíamos hallar a la frase nominal en función de objeto directo, en función de objeto indirecto, ajá. También podía ser un complemento circunstancial, un complemento agente, ¿ven? Había varias funciones que podía desempeñar esa frase nominal. Y ustedes habían practicado el reconocimiento de esa frase nominal, ¿no? Por ejemplo, en función de objeto directo, sabíamos que podíamos preguntar al verbo transitivo, ¿qué más el verbo más el sujeto? El objeto indirecto, podíamos reconocerlo por los pronombres le o les, y era el que se beneficia con ese objeto, ¿no? También los circunstanciales, que podíamos preguntar el verbo principal, dónde, cuándo, ¿no? Sucedió con quién. Entonces, la respuesta constituye una FN en función de ese circunstancial. Cuando era un agente, nosotros podíamos hallarlo en oraciones llamadas pasivas, donde el sujeto recibe esa acción. Y además, había una perífrasis verbal, ¿se acuerdan? Verbo auxiliar, más el verbo auxiliar es ser, más el participio del verbo que ustedes van a hallar, ¿no? Y al que le van a preguntar por, por quién fue realizado, por quién fue de repente reparado, entonces responden hacia un complemento agente que le antecede la preposición por. Todo esto hemos ido viendo, entonces, la clase anterior. Después, las últimas funciones que señalábamos de esta frase nominal era actuar como un complemento, ya sea complemento del nombre, complemento del adjetivo o un complemento del verbo. Siempre le antecede una preposición, ¿sí? No se olviden de eso. ¿Qué más vimos la semana pasada? Pues, trabajamos al sustantivo señalando las clases que hay, ¿no es cierto? Podríamos distinguirlo entre un sustantivo propio de un sustantivo común. Dentro de los propios podríamos encontrar, pues, a los opónimos, hidrónimos, a los patronímicos, ¿no? Entonces, nombre de las personas, de los animales, también que se le puede dar, ¿no? Después, en los comunes, ya podíamos distinguir a los concretos frente a los abstractos. Recuerde que los concretos se perciben a través de nuestros sentidos, mientras que los abstractos, no. En los abstractos se encuentran los sentimientos, los valores, ¿no? Incluidos en este grupo de sustantivos. Después podían ser individuales, colectivos. El colectivo es un conjunto de esa especie, ¿no? Abarca no solo un elemento, ni a dos, ni a varios, sino a un grupo mayor. ¿Qué más vimos allá? Que podía ser un sustantivo primitivo derivado. Primitivo no tiene origen en ningún otro lexema. En cambio, el derivado sí, ¿no? Podríamos encontrar esa clase de sustantivos. Bien, después terminamos, porque fue larga nuestra clase, con los pronombres. Y distinguíamos en la clase de pronombres, recuerden que es una palabra que reemplaza y sustituye, por eso su significado es también, va a ser considerado contextual. Y podíamos clasificarlo como, por ejemplo, sus pronombres personales. Y en este grupo hallamos a los pronombres tónicos y a los átomos. Y los tónicos, ¿se acuerdan que lo podíamos recordar con la primera, segunda, tercera persona? Entonces yo voy a recordar tanto del singular y del plural, yo, tú, él, ella, él, puedo decir nosotros, vosotros, ustedes y ellos. Inmediatamente me voy a acordar de él. Pero luego agrego otros más, ¿no? El mí, conmigo, el ti, contigo, el sí, consigo. Todo ese grupo son los personales tónicos. Y por el otro lado estaban los átonos, los cuales podían subclasificarse en clíticos y en proclíticos, ¿no? Los enclíticos estaban adheridos al verbo, mientras que los proclíticos estaban separados, ¿no? Entonces, igual, van cada uno a relacionarse con las personas gramaticales. Entonces podía decir me, reemplaza a la primera, te a la segunda, ¿no? Se a la tercera, tanto en singular como en el plural, podíamos encontrar en esa tercera también lo, o la, o le, ¿no? Igualmente va a suceder con los otros, ¿no? Nos, para nosotros, os, para vosotros, o se, para ustedes, igual que se para la tercera persona. Y señalamos los, o las, o les, que también estarían en ese grupo. Entonces, esos eran los más extensos dentro del grupo de los pronombres personales, pero que teníamos que ir reconociéndolos, ¿no? Muchos de ellos cumplían funciones de ODE y de OI. ¿Qué más? Vimos los pronombres demostrativos, que ahora también por ahí de repente lo vamos a mencionar. Los pronombres indefinidos. También los exclamativos, los interrogativos y los relativos. Todo ese listado de palabras se encontraban también en la ficha que ustedes pueden encontrar al final de las preguntas, de las doce preguntas que entregamos, ¿no? Un cuadro de resumen que les puede servir justamente como reposo. Bien, chicos, con esto, entonces, nosotros estamos recordando toda la primera parte de la frase nominal que es necesaria, esta mención para que ahora podamos concentrarnos en el reconocimiento del adjetivo, saber las clases de adjetivo y también sobre los determinantes que vamos a ir conociendo, ¿no? Entonces, chicos, vamos a empezar. Todos pueden ver ya el PPT y vamos a ir mencionando todo ello. A ver, en el caso del adjetivo, ahí tenemos esta primera parte donde nos define al adjetivo bajo los tres criterios. El primero de ellos vamos a ver que es el adjetivo, el semántico, donde nos dice que expresa una característica física o una cualidad subjetiva del nombre. Es todo rasgo, característica, ¿no? Una cualidad que se le da a ese sustantivo, a ese nombre. Entonces, puedo decir caballo blanco, puedo señalar maravillosa persona, excelente libro, ¿no? Semánticamente, entonces, denota ello, expresa ese rasgo. También sabemos que morfológicamente el adjetivo es una palabra variable, es un lextema que va a permitir la flexión y, por lo tanto, vamos a hallar morfemas flexivos que señalan el género y el número, pero también vamos a encontrar, pues, morfemas derivativos, ¿no? Que han permitido la formación de este adjetivo. Entonces, tenemos, por ejemplo, árboles viejos, paredes sucias, hombre joven y feliz. Las características van en concordancia con el sustantivo al cual están modificando. Si el sustantivo está en masculino, el adjetivo también, ¿no? Si está en plural, también el adjetivo. Sintácticamente, este adjetivo nos dice que puede ir antes o puede ir después del nombre. Se sitúa y muchas veces también va a variar el significado, ¿no? De una otra forma, un hombre pobre y un pobre hombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, cambia muchas veces ese sentido. No solamente es un aspecto, por ejemplo, puede ser económico, sino también en el sentido de carecer de algo, ¿no? Cumple tres funciones y estas son las que vamos a ir reconociendo. Por ejemplo, hay una de ellas que ustedes han trabajado en la frase nominal y que también el adjetivo puede actuar como tal. Estoy hablando del complemento, por ejemplo, atributo, ¿no? Entonces, las funciones del adjetivo básicamente es actuar como un modificador directo, ¿no? Entonces, modificador directo del nombre, nos dicen, ¿no? Entonces, modifica al sustantivo directamente, sin ningún nexo. También vamos a encontrar en la frase verbal o en el predicado nominal al adjetivo cumpliendo la función de ser un complemento atributo. Quiere decir que se va a hallar después de un verbo populativo. Y si nos acordamos, los verbos populativos serán ser, estar y parecer, ¿no? Otra función que va a tener en adjetivo es que puede ser un complemento predicativo. Este también se sitúa después de un verbo no copulativo. Entonces, vamos a observar que va a tener una intención. El sujeto como a un o de. Entonces, vamos a hallar a este predicativo en los ejercicios que vamos luego a leer. Entonces, esa definición del adjetivo es necesaria para poder también observar esa concordancia, reconocer qué función va a ejercer en la oración y además conocer esa flexión que tiene. Finalmente dice, recuerda que el adjetivo modifica siempre a un sustantivo y concuerda con él en género y en género. Esto es la flexión, ¿no? En la parte morfológica. El adjetivo tiene clases y vamos a reconocer tres de ellas. La primera que vamos a mencionar va a ser el adjetivo especificativo, ¿sí? Este adjetivo especificativo nos dice que la función es delimitar y restringir el significado del sustantivo. Este adjetivo, digamos que es objetivo, ¿ya? Objetivo. Este va a ser, quiere decir que va a describir tal y como es el elemento, ¿no? Por ejemplo, manzana verde, porque estoy observando que lo es cabello rubio o niño pecoso. Este objetivo no denota una apreciación sobre el objeto o sobre la persona. Simplemente señala al elemento. En este grupo se encuentran también los gentilicios. Cuando digo comida peruana, por ejemplo. ¿Por qué? Le corresponde, ¿no? En cambio, el explicativo, el explicativo expresa, nos dice características o cualidades valorativas. Este es importante. Quiere decir que yo le voy a dar un valor a ese elemento. Por lo tanto, lo que voy a señalar va a ser subjetivo. ¿Se dan cuenta? Tiene un carácter subjetivo. Supongamos que va a haber una película, ¿no? Pero cuando termina esta, alguno señala y expresa que fue una excelente película. Pero de repente a otro no le apareció lo mismo. Quizá le pareció aburrida, ¿no? Entonces, esta característica expresa una cualidad valorativa. Es lo que aprecio o considero. Entonces, por eso es que se le conoce como un adjetivo explicativo. Tiene una carga subjetiva. Difícil prueba. Vamos a dar un examen. Ahora que están ustedes también preparándose, van a rendir diferentes pruebas. Pero alguno dirá, dirá, pero a otro le parecerá de repente lo contrario. Quizá le pareció fácil. Entonces, al expresar esa característica, es porque denota algo valorativo, subjetivo. Es una apreciación que hago sobre ese elemento. Igual buena noticia. Entonces, esa es la diferencia entre ambos, chicos, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con el epíteto? Seguramente ustedes han escuchado este término. Epíteto es uno de los recursos también estilísticos, ¿no? En la literatura se utiliza bastante el epíteto. Básicamente una característica inherente, ¿no? Así es. Perfecto. Muy bien. Es eso. Es una característica inherente, Joan. ¿Qué se le va a dar al nombre? Está, nos dice, natural o característica intínseca del nombre. Es una característica, digamos, evidente, ¿no? Que le corresponde, básicamente, a ese elemento. Podría otro, de repente, tener muchas características. Pero una vez es un rasgo reiterativo, es un rasgo que le corresponde, ¿no? Obvio. Como, por ejemplo, si digo fría, nieve, ¿no? Porque lo es. Otro rasgo de nieve, que sea un epíteto, que sea mucho más preciso todavía, ¿qué le pondríamos nosotros? En lugar de fría. Para que sea un epíteto, blanca, perfecto, ¿eh? Entonces le corresponde. Entonces igual, yo digo fiero león, oscura noche. Pero, ¿qué pasaría? A ver, si yo les pongo a ver miel. Y si le colocan a miel, que sea un epíteto. ¿Qué le pondrían ustedes? A ver. Correcto, Santomi. Muy bien, Rodrigo. Dulce. Correcto. Exacto. Entonces, viene a nosotros inmediatamente esta característica, ¿no? Dulce miel. Entonces, voy a también a considerar que sea, pues, un epíteto. Le estoy dando un rasgo propio de este elemento. Esa es la diferencia entre, entonces, estas tres clases de adjetivo. Ahora, chicos, hasta aquí hay alguna pregunta antes de pasar al primer ejercicio de aplicación. ¿Claro? ¿Claro? Gracias, Santomi. Perfecto. Entonces, ahora vamos a contar los adjetivos que se encuentran en este breve texto. Vamos a subrayarlo. Acá está la raza de este perro. Agregado para que sepan cuál es. Y en el segundo caso, van ustedes a buscar a un adjetivo especificativo. ¿Ya? A ver, léanlo con calma para poder contar cuántos años. Gracias. Gracias. Ya está. A ver, la primera parte. ¿Cuántos adjetivos han hallado, chicos? Trece, diez, doce, catorce o quince. ¿Cuántos adjetivos han hallado? ¿Cuáles son también? ¿Cuántos adjetivos han hallado? A ver, Rodrigo me dice que hay doce, entonces. ¿Ya? Hola, Jennifer, también doce. Tareli, hola, también. Sí, en doce. Joan, doce. Fabi, ahí están los chicos. Qué bueno, chicos. Cuanto más participamos, más. También incluye, ¿no? La explicación. Y la asimilación, que es lo más importante. A ver, entonces, en el texto. Tenemos que el Golden Driver es una raza canina. Tengo el primer adjetivo. Perdón. Perdón. Seca por su pelaje. Entonces, el adjetivo sería liso, ¿no? Pelaje liso. De extensión mediana. Diana o extensión. ¿Cuál es el adjetivo? De extensión mediana. ¿Cuál sería el adjetivo? Mediana. Correcto. Ajá. Puede ser que alguno haya coincidido en el número, pero quizás no ha marcado el adjetivo correctamente. Muy bien. Atención mediana. En una gama variada de dorados. Gama variada. Tengo otro adjetivo presente. Variada. De dorados. En su edad adulta. Tengo otra característica que la tribu de edad adulta. Los Golden suelen pesar entre 25 y 30 kilos. Y su altura en cruz oscila entre los 50 y 60 centímetros. No tenemos nada, ¿no? No hay ningún adjetivo presente. Sus orejas son caídas naturalmente. En esa parte, ¿hay algún adjetivo? Sus orejas son caídas naturalmente. ¿Cuál? ¿Qué va? Caídas. Caídas. Ajá. También se captó mi por acá. Claro. Después el verbo copulativo. Son. Hay un adjetivo. Bien. Y viven entre 10 y 13 años. Ya no había, ¿no? Esta raza es ideal por su alto nivel de socialización. A ver hasta allí. Esta raza es ideal por su alto nivel de socialización. ¿Cuáles son los adjetivos que han hallado? ¿Qué va? ¿Qué va? alto. A ver. Alto nivel. Ya. Recto, alto. ¿Algo más o ya no había más? Ideal. Buena. A ver, ya, pero bueno, estaba en la siguiente idea, todavía estábamos aquí, en esta primera parte, ideal, correcto, por acá, faltaba ideal, solo que estaba en la siguiente línea. Es ideal, después del verbo copulativo es, ideal, es una característica de raza, por eso es un adjetivo. Alto nivel es, ahora sí, recién viene esta última parte, dice, y su buena disposición para el entrenamiento, muy bien, me decía Joan, buena. Y del otro adjetivo, correcto. Ahora, voy a borrar esto de acá para que no se confundan. Después decía, son canes, apacibles, inteligentes y adorables. ¿Qué adjetivos habría? A ver, Rodrigo, dice apacibles, inteligentes, adorables. Así es. Esas tres palabras son rasgos de los canes, por lo tanto, son adjetivos, ¿no? Los adjetivos que estamos encontrando. Contaríamos. Y efectivamente, habían adjetivos. Correcto, chicos, muy bien. A veces el adjetivo puede estar al lado, a veces puede estar separado, porque hay algún verbo, o sea, copulativo, o un verbo predicativo, presente. Ahora pasamos al segundo ejercicio. Identifique la alternativa que presente un adjetivo o un adjetivo especificativo. ¿Cuál de esas oraciones tendría ese adjetivo? La B. ¿Cuál es? A ver, en la B, el adjetivo especificativo. Franco también ha señalado la B, Fernando, ahí está Fabio, Rodrigo, Joan. Tendríamos, me dicen en la B, le regalaron dos tortugas acuáticas a Luis. Tortugas acuáticas. Este es un adjetivo que expresa una característica objetiva, ¿no es cierto? En cambio, en las demás opciones, si yo digo, su hijo Fernando siempre fue muy bueno, esta sería subjetivo, ¿no? Fue un día maravilloso. Otra característica también subjetiva. Ahora, las brillantes estrellas, brillantes, ¿qué clase de adjetivo sería, chicos? Epíteto. Un epíteto, ¿no? Bien. Ardiente lava. Otro epíteto, ¿no? Correcto. No lo puedo imaginar frialaba, ¿no? Una oposición abría. Muy bien. Entonces, haciendo ese descarte, me quedaba entonces la respuesta en la letra B. Correcto, chicos. Muy bien. Observen entonces, revisen lo que ustedes han hecho y ahora continuamos. Pasamos a las funciones del adjetivo. Así como vemos las funciones de la frase terminal, vamos a ver cuál es la función que tiene este adjetivo. La primera función es que este es un modificador directo. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Aparece en la frase nominal. Esto lo vamos a subrayar. ¿Ya? Lo vamos a resaltar. Aparece entonces en la frase nominal. Y la frase nominal está en cualquier parte de la oración, ¿no es cierto? Por ejemplo, el niño pecoso dibujó un hermoso paisaje. En esta oración yo hallo a dos frases nominales. La primera, y acá, bueno, lo había dejado, ¿no? Esa función de sujeto, ¿no? ¿Quién dibujó un hermoso paisaje? ¿Quién dibujó un hermoso paisaje? Esta frase nominal cumple la función de ser sujeto. Por lo tanto, niño es mi elemento principal, el núcleo de la FN, el núcleo del sujeto. Y los demás elementos los modifican. El adjetivo, que es el que está resaltado en color rojo, modifica, por lo tanto, directamente en esta FN. ¿Ve? Ahora, sigo leyendo y pregunto. ¿Qué dibujó el niño pecoso? ¿Qué dibujó él? Es una pregunta para hallar a una nueva frase nominal que cumple la función de ser un objeto directo. El niño dibujó esto. ¿Y qué es esto? Un hermoso paisaje. Esa respuesta es una frase nominal porque el núcleo es paisaje, sustantivo, el elemento principal de la FN. Y a paisaje lo modifica. Un, que es el determinante, artículo, y hermoso, que es la característica de este nombre. Entonces, también hermoso, al igual que pecoso, modifican directamente al nombre, al sustantivo. Siempre dentro de una frase nominal. ¿Ve? Entonces, por eso desaparece la frase nominal modificando al nombre. Y hemos comprobado que la frase nominal puede ser parte de la oración. Y si es que hay o al aspetivo, el cual acompaña o hace referencia al nombre, este lo modificará directamente. Ahora, en la segunda función va a hallarse en el predicado. Miren bien. Acá nos dice, el complemento atributo es la función que ejerce tanto el adjetivo como la frase nominal, como hemos visto la semana anterior. ¿Cuál es la característica para hallar a ese atributo? Bueno, dice que va a aparecer en la frase verbal atributiva. Ustedes ya saben que en la oración este es el predicado nominal. Ya lo saben. La característica de esa frase verbal es que el núcleo de esa frase, de esa construcción también, es que es el verbo. Pero no cualquier verbo. Tiene como base al verbo copulativo. Este verbo copulativo. Este verbo copulativo va a permitir hallar a un complemento atributo. Entonces, primero ubico al verbo copulativo y luego, después de este, aparecerá el complemento atributo. ¿Ven? Esa es la base. Siempre vamos a encontrar. Entonces, ya tienen aquí señalado los verbos ser, estar y parecer, que hacen su forma simples en las perífras y verbales. El dibujo de Juan es, estos verbos necesitan complemento para poder completar la idea, ¿no? Por sí mismo no se va. Entonces, digo, el dibujo es, falta, ¿no? Hablo del dibujo de Juan, el verbo ser, está en presente, es, y yo sé que es un verbo copulativo. Es un verbo copulativo. Y después de este verbo, la palabra siguiente es una característica maravilloso. Una característica que le corresponde al dibujo. Es un dibujo maravilloso. Entonces, esta característica que se halla después del verbo copulativo, se le va a conocer como complemento atributo. Ese es el complemento atributo, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a ir hallando. Los complementos. Después, siempre de verbos populativos, combinaciones, ¿ok? El dibujo es maravilloso. También puedo construir perífrasis verbales, ¿no? Ha sido maravilloso, ¿no? Por ejemplo, va a ser maravilloso o construir perífrasis verbales. Otro ejemplo. Estos zapatos parecen muy cómodos. Nuevamente, estoy hablando de los zapatos como sujeto. Parecen es mi verbo copulativo. Viene del verbo parecer. ¿Qué hay después? Después aparece una frase adjetiva, donde el núcleo de esta frase adjetiva es cómodo. Y cómodos es un adjetivo. Entonces, parecen. Y la característica de cómodos corresponde a zapatos. Los zapatos cómodos. Entonces, es un rasgo del sujeto. Y la última, igual, ¿no? Santiago está bastante nervioso. La frase adjetiva, ¿por qué se llama frase adjetiva? Porque el núcleo es el adjetivo nervioso, el más importante. No es bastante. Bastante simplemente lo está intensificando. Entonces, tengo a una frase adjetiva que se halla después de otro verbo copulativo. ¿Cuál es la función? La función también es ser un complemento atributo. ¿Ven? Entonces, eso es lo que tengo que acordar. Verbo copulativo seguido de un complemento atributo. Verbo copulativo es lo que estamos ahí mencionando. Y el complemento atributo que estamos encontrando. Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna pregunta? A ver, Rodrigo, ¿qué decías? Las características del sustantivo funcionan como mide. Si es que está, entonces, en esa frase nominal, sí. Como parte de la frase nominal, sí. Porque si está después de un verbo copulativo, como en este caso, la característica que también le corresponde a ese nombre, no es un md, sino es un complemento atributo. Que, obviamente, tienen que estar cosas de tipo ser, estar o parecer así. Tiene que estar, claro, la característica tiene que estar después de un verbo copulativo. En cambio, en los demás casos, si te das cuenta, forma parte de la frase nominal. Aquí no hay frase nominal. Están viendo la diferencia, ¿no? Si acá me hubieran puesto, supongamos, el dibujo maravilloso de Juan, es, y le puedo colocar otro rasgo, ¿no? Vamos por acá, espera. Supongamos, hubiera dicho así, ¿no? El dibujo maravilloso, aquí sí, el dibujo maravilloso de Juan. Todo esto, si hubiera, hubiera sido mi frase nominal, en función de sujeto. Aquí, sí, maravilloso sería un md. Y se dice, el dibujo maravilloso de Juan es grandioso, es estupendo. Le cambio el adjetivo, si quiero. Pues, ese adjetivo pasaría a ser igual un complemento atributo. Dibujo después del verbo copulativo. A pesar de que está refiriéndose también al nombre dibujo. ¿Ven? ¿Notaron la diferencia? ¿Ven? Esa es la condición, entonces. ¿Ok? A ver, chicos. A ver, Rodrigo, ¿qué me dices? En el complemento predicativo estaría después de un verbo. También, como ahorita vamos a ver el predicativo. Pero primero, frente a las dos funciones explicadas, ¿ha quedado claro cuál es la diferencia entre uno y el otro? Siempre que sea un modificador directo, debe de estar en una frase nominal. Forma parte de la EFE. Como complemento, ya sea atributo predicativo, no forma parte de la frase nominal. Ya que estos complementos se sitúan en las frases verbales o en el legado. Y se hallan después de los verbos. Cuando es atributo de los verbos copulativos. Y lo que está después que hace referencia a los sustantivos, ¿no? Van a ser atributos. ¿Ok? Bien, chicos. Ahora, veamos el complemento predicativo. En el caso del complemento predicativo, va a tener también una condición. Nos dice que aparece en la frase verbal predicativa. Miren que en la anterior, el atributo aparece en la atributiva. Y esta frase verbal predicativa corresponde al predicado verbal, ¿no? En la oración. Al predicado. Quiere decir que el núcleo de esta frase verbal o del predicado verbal va a ser un verbo, pero no un verbo copulativo, sino un verbo predicativo. Se le conoce así, un verbo predicativo. Este verbo predicativo. Este verbo predicativo es igual a decir un verbo no copulativo. Igual a un verbo no copulativo. Se refiere a lo mismo, ¿ya? A un verbo no copulativo. Ah, ya, acá estaba. ¿Ok? Es igual. Es otra forma de llamar. Y a veces, claro, con el término predicativo más el complemento predicativo, como que hay un juego de palabras. Y encima la frase verbal predicativa, más aún. Entonces, hay que captar cuáles son, entonces, los verbos llamados predicativos o no copulativos. Se está refiriendo, entonces, a los que no son ni ser, ni estar, ni parecer. Después de estos verbos, podemos hallar a una característica, a una cualidad que se le atribuye tanto al sujeto, como también puede aparecer que modifique o haga referencia al objeto directo. Eso puede suceder también. Entonces, por ejemplo, si decimos, Santiago conduce ebrio su auto. ¿Quién conduce ebrio? Santiago es mi sujeto. No, él conduce. El verbo conducir es un verbo no copulativo, es decir, un verbo predicativo. ¿Ven? Este verbo me permite hallar también a un objeto. Por ejemplo, Santiago conduce. ¿Qué conduce Santiago? La respuesta es su auto. Es decir, Santiago lo conduce. Su auto es una frase nominal en función de objeto directo, ¿no es cierto? Ahora, el predicativo, este predicativo, tiene una intención modal. Tiene una intención modal. Esa intención modal, esa intención modal va a indicar cómo lo realiza. Por ejemplo, Santiago conduce ebrio. ¿Cómo conduce? Le podría preguntar. ¿Cómo conduce Santiago? Y ustedes me van a decir, ebrio, conduce de esta forma. Por ejemplo, tiene una intención modal. Vamos a ponerlo por acá. Tiene una carga modal. Es decir, se parece al adverbio de modo, ¿no? Que responde a la pregunta cómo. Pero el predicativo no es un adverbio, sino un adjetivo. Entonces, por eso respondo ebrio. Y ebrio es una característica de quién? De Santiago. Le está diciendo que está ebrio. ¿Ven? Lo mismo va a suceder en el segundo caso. El niño tomó fría la leche. ¿Quién tomó fría la leche? Encontré a mi verbo predicativo o no copulativo. ¿No? ¿Quién tomó? El niño de mi sujeto. Ahora le pregunto, ¿qué tomó el niño? ¿Qué tomó él? Y usted me va a responder, la leche. La leche es un objeto directo. Es una frase nominal. ¿Qué tomó? La leche. Es decir, que el niño la tomó. Compruebo reemplazándolo por un pronombre. Ahora, se queda la palabra fría. Y yo sé que fría, frío son rasgos, son características. Pero fría, les pregunto, ¿es una característica del niño o de la leche? A ver, chicos. De la leche. De la leche. Claro, de la leche. Efectivamente. Quiere decir que es un rasgo del objeto directo. De esta FN. En cambio, en el anterior, este rasgo era de Santiago, no era del auto. ¿No es cierto? Entonces, el predicativo puede tener esa característica. La característica puede darse hacia el núcleo del sujeto, pero también podría darse al núcleo del objeto directo. Entonces, ¿cómo la tomó? Le hago la pregunta como si fuera un circunstancial de modo, ¿no? ¿Cómo la tomó? Fría, ¿no? La tomó fría. Es una característica de la leche. Tiene una intención modal, pero al ser un adjetivo, obviamente la función es un complemento predicativo. Ahora sí, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Los colores también determinan mucho el aprendizaje visual, entonces siempre se los voy a marcar de esta manera, ¿no? Bien, entonces, chicos, hacemos un breve repaso antes de pasar a la siguiente parte. La función que tiene el adjetivo, ser un modificador directo, siempre en una frase nominal. En cualquier ubicación en la oración, cada vez que se encuentre dentro de una frase nominal, entonces, esa característica modifica directamente a su núcleo. Cuando son complementos, tanto atributo como predicativo, van a encontrarse en las frases verbales o en el predicado. Van a aparecer después de los verbos. Si son verbos copulativos, ser, estar o parecer, la característica funciona como un complemento atributo. Si la característica se halla después de los verbos no copulativos o verbos predicativos, entonces, la característica va a ser un complemento predicativo, ya sea para modificar al sujeto o al objeto directo. Bien, ahora continuamos. Grado del adjetivo. Ya cambiamos el tema y vamos a ver que el adjetivo tiene grado de intensidad. Uno de ellos es el grado positivo, que es el grado en realidad neutro, el grado básico, ¿no? Este grado, entonces, es el que da inicio a señalar de forma simple, como nos indica, esa cualidad o esa característica. No está acompañado el adjetivo de ningún intensificador. Decimos, por ejemplo, un artista famoso, colecta nacional. Entonces, la característica, no estoy diciendo que es muy famoso, famosísimo, no. Simplemente digo que es famoso. Entonces, este es el grado neutro, el grado inicio, el grado básico. Cuando es el grado comparativo, este grado indica que vamos a encontrar un contraste entre dos elementos. La característica expresa característica en forma comparativa. Se puede dar que estos dos elementos, entonces, se comparen un elemento A con un elemento B. Por ejemplo, el guepardo es más veloz que el tigre. Entonces, el rasgo, la característica, está acompañado de palabras claves que lo rodean más que cuando es superioridad. Cuando es de inferioridad, y comparo, por ejemplo, en este caso a la tortuga y al conejo, y veloz que es el adjetivo, está acompañado por menos que este sería una comparación de inferioridad. Hay uno que es inferior al otro. Y cuando es de igualdad, obviamente es porque los dos elementos que se están comparando tienen la misma característica. Por ejemplo, el oso polar es tan feroz como el león. Entonces, tan como rodean al adjetivo. Por lo tanto, comparo de igual a igual. Entonces, para hallar al comparativo, simplemente me tengo que fijar en que haya dos elementos que se están contrastando y que la característica esté rodeada de palabras como más que, menos que o tan como, para poder saber si está en el grado de igualdad, de inferioridad o de superioridad. El otro grado es el grado máximo, es el grado superlativo. Este grado superlativo expresa, nos dice, la cualidad o característica en su más alto grado. En su más alto grado. Entonces, este superlativo puede ser de dos formas. Uno de ellos es el llamado superlativo relativo. Que es cuando la característica o la cualidad le corresponde a uno de un grupo. Entonces, yo voy a encontrar, por ejemplo, que a la característica puede acompañar palabras como el menos o la menos, la más o el más. Esas son las palabras que rodean al adjetivo. Quiere decir que es el único que destaca de un grupo, de un ámbito. Por ejemplo, dice, este sillón es el menos cómodo de la sala. El menos cómodo. No estoy comparando para que podamos pensar que se trata de un comparativo de inferioridad. No. ¿Por qué? Porque nos está señalando que este único elemento es el menos cómodo de un todo. ¿Y cuál es el todo? La sala. ¿Ven? Que podía haberse omitido. De repente solamente hubiera dicho, este sillón es el menos cómodo. ¿No? Para indicar. Lo mismo va a suceder en el segundo ejemplo. Esa atleta es la más veloz del Perú. ¿Ven? Yo también podía haber, podía haber dicho, es atleta la más veloz. Pero quiero indicar que es la única de un todo. ¿Cuál es el todo? De todos los atletas del Perú. ¿Ven? Entonces, la más o el más, la menos o la menos, que se encuentran delante del adjetivo para indicar a uno frente a un grupo, es el grado superlativo relativo. ¿Ok? Y el superlativo absoluto. Este superlativo absoluto, fíjense bien, se va a reconocer por las terminaciones que puede haber en algunos adjetivos. No todos los adjetivos tienen esa terminación. ¿Y cuáles son las terminaciones? Pues las terminaciones es ísimo o érrimo. Por ahí. Ísimo o érrimo. ¿Qué son las terminaciones, como les digo, de algunos adjetivos? Por ejemplo, por acá. Finísimo. De fino. Ahí está, entonces, la inserción de este morfema. Y, por lo tanto, corresponde al grado máximo de este adjetivo. Pude decir también muy fino. Pero en lugar de decir muy fino, digo finísimo. Entonces, hay algunos adjetivos que cuentan con esta forma. Forma. Inteligentísimo. Puede ser otro, ¿no? Entonces, hay varios, incluso algunos que pueden admitir la dos formas, ¿no? Después, érrimo. Es una forma culta. Esto también se puede observar en algunos adjetivos. Por ejemplo, por acá. En puesto paupérrimo. Esa terminación, érrimo. Este para decir que es un suelo pobre, ¿no? O sea, mísero. Entonces, estaría dentro de esta forma del grado máximo del adjetivo. El grado superlativo absoluto. Entonces, cuando tengo las terminaciones, repito, ísimo, érrimo del adjetivo, estos estarían en el superlativo absoluto. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos... Algunos más. Puede ser acérrimo. Unicérrimo. 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 No me alcanza ahí. Ya. Para que no se altere tanto. Ahí tienen algunos ejemplos más. De estos adjetivos, ¿no? Otra forma, además de las terminaciones del adjetivo, es agregar, nos dice... Agregar esto acá. Cambiarle la ubicación. Otra forma dice que es agregar los adverbios de cantidad. Los adverbios de cantidad. ¿Ok? Entonces, ya tengo dos formas. Con la terminación, ísimo, dérrimo, como aquí. Lo estamos viendo. En estas... Palabras. O cuando agrego los adverbios de cantidad muy, bastante, que van a estar acompañados al adjetivo en su forma básica. Por ejemplo, muy estudioso. Bastante bueno. Entonces, yo no digo muy estudiosísimo. Puedo, ¿no? Entonces, voy a colocar el adverbio delante del adjetivo en su forma simple. Esta característica corresponde al grado máximo superlativo absoluto. Entonces, tenemos dos maneras. Uno es mediante los sufijos cuya terminación puede ser ísimo o érimo. Y dos, cuando se antepone al adjetivo algún adverbio de cantidad, como muy o bastante. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna pregunta? Hay superlativos también irregulares, ¿no? Por ejemplo, un superlativo va a ser óptimo. Es para decir que es el grado máximo de bueno. O pésimo o máximo. Entonces, son formas irregulares. Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna pregunta? Antes de ver el último. ¿Un adjetivo puede tener más de uno de los tres grados, acaso? ¿Un adjetivo más de tres grados? Es decir, también puede ser. Un adjetivo, claro, un adjetivo tú lo puedes colocar en los tres grados. Por ejemplo, yo puedo decir niña inteligente, supongamos, ¿no? A ver. Yo puedo decir niña inteligente. Ya está. El adjetivo está ahí, ¿no? Yo quiero comparar de repente. Ella es más inteligente que tú. Estoy comparando a ella y a ti, ¿no? Entonces, inteligente está en grado comparativo. Y yo puedo colocarlo también en un superlativo, ¿no? Puedo decir que ella es muy inteligente. O es... O ella es... Inteligenisima. ¿Ven? Entonces... Sí, tú puedes en algunos casos colocar tus adjetivos. Y puedes... Puede aparecer en los tres grados, ¿no? También acá pude haber dicho, ¿no? Es la más inteligente de su familia. Ella... Puede haber dicho... Ella... Me altera... También... Forma todo. Ella... Es la más inteligente de su familia. O de sus hermanas, ¿no? Pongamos. Entonces, ¿ven? Sí, podría construir... Ubicando, entonces, ese rasgo, ¿no? Si yo te pongo la o el más, que no es forma parte, pero... Para que ustedes lo puedan ubicar, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Ok? Para que me quede... Los ejemplos. Así, cuando voy trabajando con cada aula, voy manteniendo algunos... Algún ejercicio o ejemplo adicional. Lo voy a guardar para... Para el otro grupo. ¿Ok? Bien. Entonces, Joan, muy bien. Ayudas a despejar dudas. Continuamos, entonces, ahora sí, chicos, con el segundo ejercicio de aplicación. A ver cómo les va. Vamos, practiquemos. Gracias. 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 Y, a ver, me dicen, la letra... 1A. Vamos a ver. Dice, correlaciona el adjetivo de los enunciados con su fusión correspondiente. Luego, señala la alternativa correcta. A ver. Trajo una caja redonda con un lazo. A ver. Uplico el adjetivo. Por acá está el adjetivo. Redonda. Caja redonda. Pero esta característica forma parte de la frase nominal. Él o ella trajo algo. ¿Qué trajo? Una caja redonda con un lazo. Redonda forma parte de la frase nominal. Y que está además modificando a caja. Que es el núcleo de esa frase nominal. Ahora, entonces, modifica directamente. Ajá. Uno B. Puede ser C o D. Lo han marcado ustedes. D. Ya. Ahora vamos subiendo la otra. Entonces, el verbo me permitió hallar una F. Había estado asustado en el examen. Por acá, yo encuentro a un adjetivo. Asustado. ¿Cierto? Asustado es una característica que se halla después de un verbo copulativo. Miren. Había estado. El verbo haber es un verbo auxiliar. Y se halla al lado de un participio. Pero ese participio es el participio del verbo estar. El cual es copulativo. Les voy a dejar de su raya para que no se confunden. ¿Ok? Entonces, es muy importante ubicar al verbo. Trajo en el anterior. Cuando ustedes tengan una perífrasis, chicos, lo que deben de hacer es ubicar al último elemento. Yo le pongo, digamos, un visto. ¿Ya? Entonces, en esta perífrasis, el último es el verbo principal. El último deriva del verbo estar. Quiere decir que es copulativo. Lo que sigue asustado es una característica, ¿no? O asustada de ella, ¿no? De algo. Entonces, ella había estado asustada en el examen. Esta característica corresponde a un complemento atributo. Porque se halla después de este verbo copulativo. ¿Ok? Y la última, entonces, será ver. Dos. Esto sé que es la B, ¿no? Pero comprobamos. Esos alumnos estudian concentrados allá. El verbo estudiar es un verbo no copulativo, un verbo predicativo. La característica concentrados. Esta característica le corresponde a los alumnos. Los alumnos concentrados. Quiere decir, entonces, que puedo preguntarle este verbo. ¿Cómo estudian ellos? Concentrados. Estudian de esta forma. Entonces, tiene una intención modal, pero como es un adjetivo, la función que tiene es ser un complemento predicativo. ¿Ven? Le otorgo la característica alumno, pero está después de un verbo no copulativo. La respuesta, entonces, era la letra D. Letra D. Siguiente. Número dos. Acá tenemos que escribir, ¿no? Identifique el grado en el que se presenta el adjetivo en cada denunciado. A ver, ¿qué me escribieron por acá? Ya, Franco. Comparativo de igualdad, la primera. Veamos, entonces, a ver. ¿A qué la estreta corría tan veloz como su contrincante? Correcto. Tenemos al, entonces, adjetivo. Ya. El adjetivo, entonces, tenemos veloz y se está comparando, está comparando a los dos, ¿no? Atleta y al contrincante y la característica está rodeado por tan como, lo cual, efectivamente, expresa la comparación de igualdad, ¿no? Comparativo de igualdad. Correcto. Muy bien. Siguiente. Su pelaje nigérrimo. Su pelaje nigérrimo fue cepillado con mucho cuidado. Entonces, por acá está el adjetivo, ¿no? Ya sé que tiene la terminación érrimo. Inmediatamente reconozco el grado máximo, que es el superlativo absoluto. Muy bien, Jennifer, Franco, Joan, correcto. Entonces, es un superlativo absoluto, ¿no? Dentro de los dos no era el relativo, sino era el absoluto. Correcto. Letra C. Siempre se caracterizó por ser el más amable del grupo. El más amable. De acá está el adjetivo, hay una palabra que me ayuda a señalar que es el único de un todo. Y ese es el grado máximo también, pero que era el superlativo relativo. Muy bien. Superlativo relativo. Correcto. Letra D. Esta lectura fue más interesante que la anterior. Con las. Interesante. Y veo que está comparándose a una de las lecturas, ¿no? Con la otra. Entonces, estoy comparando. Esa comparación. Ya indica que es un comparativo, pero de superioridad. Porque dice más que, ¿no? Y la última dice, este libro es menos pesado que el de Miguel. Te compara normalmente a dos elementos. Pesado. Pesado. Menos que. Expresa, entonces, que la comparación es de inferioridad. A ver, díganme, chicos, si es correcto. Sí, está bien. Está bien. Todo está bien. Igual que ustedes. Ya. Entonces, quiere decir que hemos trabajado. Hemos identificado muy bien. Ahí están resultadas entonces las palabras claves. Ya, chicos. No se olviden, entonces, de reconocer a la gente. Entonces, ya con este último ejercicio, estamos terminando de ubicar al adjetivo. Ahora, todavía tenemos casi 40 minutos, por lo menos, para poder ver a los determinantes. Veamos. Los determinantes son palabras, que nos dice que acompañan al sustantivo para presentarlo y concretar su significado. Entonces, los determinantes van a estar al lado de ese sustantivo, manteniendo la concordancia, también de género y número. Pero, como son de varias clases, vamos a ir viendo en qué consiste estos, estas palabras. Por ejemplo, y se cumple la función de modificar directamente al nombre. Entre ellos están los artículos, que son los presentadores gramaticales, los posesivos, que son los que señalan pertenencia, y los demostrativos, que señalan, por ejemplo, distancia, ya sea cercanía o lejanía respecto a la blanca. Y los cuantificadores, los que indican cantidades, pueden ser exactas o inexactas. Nos dice que, además, los determinantes concuerdan en género y número con el sustantivo al cual están modificados. Vamos a ver. El primer grupo estarían, entonces, los artículos. El artículo es un presentador, chicos, gramatical. El artículo presenta al sustantivo, ya sea como un elemento conocido o desconocido. Cuando es conocido, se le llama el artículo definido. Entre ellos está el artículo él o la, o los plurales los y la, también el neutro. Y dentro de los indefinidos, estaría un o una, unos o unas, ¿no? Entonces, podemos presentar al nombre, le decir, préstame el libro. Me mordió un perro. No se refiere a una cantidada, sino simplemente está presentando el nombre. Es un ser u objeto no identificable cuando es un indefinido. En el caso del artículo neutro, el artículo neutro es lo. Ese artículo neutro sustantiva a los adjetivos. Es decir, se antepone a estos al decir, por ejemplo, lo mejor, lo importante, puede ser lo bello, lo feo. Entonces, siempre se antepone al adjetivo. Entonces, este artículo se le llama neutro, ¿no? Convierte el adjetivo en un nombre. Pero no hay que confundirlo con el pronombre personal. Con el pronombre personal. Por ejemplo, lo compré. Hay un lo, pero no es un artículo, sino es un pronombre que está reempezando algo. ¿Qué compré? De repente compré el arroz. Sí lo compré. ¿Ve? Entonces, va a aparecer siempre antepuesto al verbo. Lo vio. Igual, ¿no? De repente vio a ¿a quién? Vio a Pedro. Lo vio, ¿no? El lo es un pronombre personal que funciona como objeto directo. Este no debe ser confundido con el artículo nexo. El artículo solo va a estar modificando los adjetivos. El adjetivo es mejor ¿no? Es importante. Entonces, estos adjetivos están siendo modificados por el artículo nexo. Además, es importante saber que en el español hay dos contracciones gramaticales. La primera del, que es la fusión de la preposición de más el artículo él. o al, que es la fusión de la preposición a más el artículo e. Yo puedo decir, Carlos, retírate del aula y ve al patio principal. En estos dos, por ejemplo, en estos artículos contractos o contracciones gramaticales pueden recibir esos términos. Yo debo de contar que está presente un artículo donde me pueden decir cuenta el número de determinantes. Aquí hay uno, acá hay otro. porque al separarlos está presente el artículo como estamos viendo por acá. ¿Ok? Este es en en cuanto a los artículos entonces, ¿no? El artículo que estamos conociendo. Otros determinantes son los posesivos. Los posesivos expresan posesión o pertenencia con el objeto denotado por el sustantivo. pueden ir antes o después del nombre. Si es antes digo mí, de repente mi libro, mi amiga, mi idea, igual sus plurales, tú, sus, nuestros, vuestros. Si están después puedo usar mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro. Por ejemplo, nuestro amigo siempre presenta el sustantivo. No puede ser ausente. Se fue tal. Ha leído varios artículos tuyos. Tuyo se encuentra después, está en este grupo, pero está acompañando al nombre, artículos tuyos. No hay que confundirnos con los pronombres, ¿no? Por eso dice nota. Los artículos son tuyos, fíjense acá, cambia, porque tuyo se convierte en un pronombre posesivo. Tuyos son los artículos, ¿eh? Actúa como pronombre. Entonces, si está acompañando, ahí sí es un determinante. Demostrativos. Los demostrativos indican localización, ya sea espacio temporal de lo designado por el nombre. Recuerden que expresa cercanía o lejanía, también distancia media. Entonces, si yo utilizo este, está más cerca, ¿no? Al hablar. Este, un poco más alejado. Digo aquel, ya está más alejado. Entonces, se utiliza de acuerdo a ello, ¿no? Puede decir, este libro, ese libro, aquel libro. Entonces, cada vez se va alejando referente al hablar. Siempre va a presentar todos los determinantes al sustantivo. No se olviden. siempre al nombre, al nombre, siempre. No puede haber determinante que no presente al sustantivo, ¿ok? Entonces, digo, por ejemplo, aquel perro juega con su dueño. Aquel perro. La congresista esta es muy atrevida. Acá hay una observación, ¿no? Se puede usar ese demostrativo nombre, pero muchas veces al utilizarlo tiene una carga efectiva, ¿no? La congresista esta. Entonces, se puede usar, pero, repito, puede tener esa connotación, ¿ok? bien. Entonces, siempre presenta al nombre, al nombre, ¿ok? Bien. Ahora, llegamos a los cuantificadores, que son los más extensos. Los determinantes cuantificadores, recuerden que expresan cantidades precisas o imprecisas. Los numerales son precisos, son exactos, digamos, ¿no? Entonces, en este grupo de cuantificadores, se harían escales para referirse a la escritura de los números naturales. Y en el libro de ortografía de la lengua española, ustedes van a encontrar también esos esos cuadros, ¿no? Con la escritura de los números, ¿no? De las cifras. Entonces, desde el cero parece, ¿no? Cero, uno, una, un, para los números cardinales, igual, dos, tres. También hay, por ejemplo, espérate, voy a buscar el diccionario, en la misma página de la de la RAE, ustedes pueden ubicar también en el panhispánico de duda, en esta información, ¿no? De los números, por ejemplo, ustedes ponen números cardinales, RAE, y les va el diccionario panhispánico, ¿no? Que era uno de los diccionarios con los cambios hasta el 2005, pero luego con la, por ejemplo, con el, con el diccionario, perdón, con el libro de ortografía, ya quedó, por ejemplo, atrás, sin embargo, se puede revisar, ahí les estoy compartiendo en el chat, el link, para que revisen, por ejemplo, los números cardinales de la RAE, y con la, señala, por ejemplo, también allí, que es importante acceder al resumen de las novedades que se incorporaron en la, en el libro de ortografía del 2010, ¿no? Entonces, por ahí tienen ese link, igual van cambiando, en lugar de cardinales ponen ordinales, luego fraccionarios, múltiplos, y va a aparecer el listado, ¿ya? Entonces, eso les quería compartir, pero regresamos al cuadrito. En este cuadrito, entonces, estos números cardinales se van a escribir en la escritura, y muchas veces nos equivocamos cuando escribimos el número natural. Por ejemplo, ¿cómo se escribe el número veintiuno? Entonces, ya sé que se puede decir veintiuno, veintiuna, cuando es el sustantivo femenino, ¿ven? Páginas, ¿no? Veintinueve se escriben en una sola palabra, pero a partir nos dice del treinta, fíjense, ¿se viene? Se va a escribir separado, por eso decimos treinta y uno, cuarenta y tres, ochenta y siete, ¿ve? Se escribe separado. Cien, ¿no? Llegamos al cien, ya sé que la escritura es cien, ¿no? Ciento veintiuno, por el número veintiuno, hasta el treinta se escribe junto. Entonces, se refiere a la escritura de estos números. Por ejemplo, uno de los, sí, a partir del treinta se separa. Uno de los números que a veces se confunden en la escritura es el número dieciséis. ¿Cómo escriben el número dieciséis, por ejemplo? Es el que se confunde muchas veces. Entonces, tengo que practicar y escribir esos números o dieciocho. Entonces, tengo que escribir dieciséis. Esa, el diez que terminaba en la zeta cambia por una c, luego la i y seis, ¿no? Dieciséis. Ajá, correcto. Rodrigo, muy bien. Entonces, tenemos que escribir las palabras, nos dice, correctamente. Igual dieciocho, ¿no? ¿Cómo tengo que escribir igual dieciocho? Entonces, dieciocho, lo voy a escribir diez y ocho. y como lo estoy enviando. No, que demore en llegar, ¿no? Ya está. Entonces, la idea es que ustedes practiquen en la escritura de los números cardinales. Estos van a obviamente ser modificadores directos, ¿no? Indican esa cantidad. Ahora, respecto a los ordinales, señalan orden o sucesión, ¿no? Primer capítulo, octavo lugar, noveno. Estos expresan entonces ese orden y podemos destacar el número once, que es el subrayado por aquí. Fíjense. Un décimo, ¿no? Duodécimo. Esos son los números para referirse al once y al doce, que además de las formas clásicas, tienen esta tercera opción, porque a partir del diez, dices al décimo, decimos al once, décimo primero, que puede escribirse junto, miren acá, en una sola palabra donde pierde la atilación el primer elemento, ¿no? Y mantiene el mismo género del sustantivo, décimo primero, piso. Si lo separo, mantiene su atilación décimo, y primero, primera, va a depender del género del sustantivo. Pero no solamente existen estas dos formas, sino también esta que les decía un décimo para el número uno. Lo mismo será para el doce, se puede decir décimo segundo, punto separado, o duodécimo. En el caso de la escritura, esto es referente a la concordancia, si yo lo escribo junto y el sustantivo es masculino, por ejemplo, acá, capítulo, fíjense que si yo lo escribo separado, acá está separado, mantiene cada uno el mismo género que el sustantivo. Décimo segundo, capítulo, el capítulo. ¿Ven? Mantiene su atilación porque estaba separado. Pero, ¿qué pasaría si fuera el sustantivo femenino, como posición o sala? Si lo escribo junto, el primer elemento pierde la atilación pero se mantiene masculino. Miren, vigésimo, vigésimo, ¿ven? Por ahí lo voy a resaltar. Vigésimo. Y cuarta cambia al femenino porque la palabra siguiente es el sustantivo femenino, posición. Vigésimo, cuarta posición. Eso cuando se escribe en una sola palabra, el primero siempre masculino y el segundo mantiene la concordancia con el sustantivo. En cambio, cuando está separado, cada palabra mantiene la misma concordancia. Vigésima, cuarta sala. ¿Están notando la diferencia acá? ¿Ven? Una sola escritura, el primero es masculino, el siguiente de acuerdo al sustantivo. Si está separado, cada uno mantiene el mismo género que el sustantivo. Esa está en la escritura de los números ordinales y la también concordancia. Hay también un listado de los ordinales en el mismo link. Ustedes buscan, cambian a ordinales y les va a salir también el cuadro. Referente a los múltiplos. En los múltiplos, se refiere que dice la unidad está multiplicada varias veces. Por eso podemos decir doble, triple, cuádruple, quíntuple, sextuple, etc. Se va multiplicando. Entonces acá he seguido colocando un decuplo, duodécuplo, tercio, decuplo. Se puede utilizar esos múltiplos que siempre van a señalar al sustantivo siguiente, salto, campeón. A los partitivos se les llama también fraccionarios. Fraccionarios. Ese es el término que lo va a encontrar en la RAE. Se refiere que indican las partes en que se divide la unidad. por ejemplo, acá tenemos medio, medio, que muchas veces lo confundían con el adverbio, ¿no? Y es un cuantificador al decir que es la mitad, ¿no? El panetón, medio, panetón, la mitad, media, manzana, va en concordancia con el sustantivo, por eso puede decir media. Pero ¿qué pasa con los demás casos? Yo puedo decir tercera, cuarta, quinta, y muchas veces estas palabras las confundo con un ordinal, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿no? Los confundo con el ordinal, pero en el partitivo aparece la palabra parte, tercera parte de algo, cuarta parte, quinta parte, novena parte, décima parte, a partir de allí yo puedo usar en los partitivos la terminación agua, por eso es correcto decir onceava parte, doceava parte, treceava parte, veinteava parte, treintava parte, no está mala escritura, está bien porque es un partitivo, ¿ven? Aparece la palabra parte, entonces no es que voy a corregir y voy a decir, ah, no, es décimo primera parte, estoy usándolo correctamente porque es válido cuando es un partitivo, un fraccionario, esa es la diferencia, ¿no? ¿Está claro chicos? Entonces, en los fraccionarios se puede dar de esa manera, ¿no? bien, entonces ya saben chicos, si aparece la palabra parte y digo entonces vigésima parte de, se está refiriendo a un partitivo, ¿no? No un ordinal, ¿ok? Porque puedo decir vigésima o puedo decir veinteava parte, ¿no? Esa es la diferencia. Uy, 15 minutos ya. Los otros determinantes serían los cuantificadores indefinidos, que son los que nos informan pero de una manera imprecisa, claro. Yo puedo decir otro, alguno, alguna, cualquiera, varios, cierto, poco, ningún, etcétera, ¿no? Siempre va a indicar al nombre, pero de manera imprecisa, no es exacto. Yo no digo cuántos libros son, ¿no? Digo, otros libros, algunas aves, cualquier animal, varios jóvenes, ciertos días, muchos autos, pero no sé exactamente cuántos son. Estos determinantes indefinidos, cuantificadores indefinidos, no hay que confundirlo con los pronombres, ¿sí? Por ejemplo, acá dice muchos padres no asistieron a ninguna reunión. Recuerden que cuando son determinantes, siempre están modificando a un nombre, a un nombre, a un sustantivo. Muchos padres, ninguna reunión. En cambio, cuando es un pronombre, ya no menciono el nombre. Digo, por ejemplo, muchos no asistieron. Esa palabra es un pronombre indefinido, ¿ve? Muchos no asistieron. En cambio, el determinante modifica al nombre. Después, el otro ejemplo dice algún día, algún día, cualquier lugar, se verán María y Ricardo. Bien, estos serían entonces los determinantes, muy sencillo, aquí les piden que escriban a la derecha el tipo de determinante presente en cada denunciado. Yo lo tengo también resuelto, así que está bien porque a veces nos gana el tiempo, entonces prefiero también tener el ejercicio listo por si me falta tiempo. Y así ustedes no se queden sin las respuestas. A ver, chicos, practiquemos este ejercicio número 3 y luego vamos a ver el ejercicio número 4 también que me piden identifique el enunciado con mayor cantidad de determinantes y el de uso correcto, por ejemplo, este uso correcto que hemos practicado ahorita. A ver, primero esto, terminemos. A ver, unos minutos para mirarlo, revisarlo, que dan su captura para que practiquen y luego lo presenten. ¿Ya? por ejemplo, en la primera decía, aquellas nubes indican que lloverá mucho. Yo tengo un determinante, ¿no? Aquellas que está refiriéndose a nubes. Entonces, sería un determinante clasificado como un demostrativo, ¿no? Porque está modificando a nubes. Por ahí, de repente, alguno dice, profesor, ¿y mucho no es un determinante? No, no es un determinante. ¿Qué será mucho? A ver, ¿quién me dice qué será mucho? Esta palabra. ¿Qué será mucho? ¿Cómo se le llama, chicos? Lloverá mucho. A ver, Rodrigo, un adverbio. Muy bien, exactamente. Mucho es un adverbio. Entonces, el adverbio no tiene flexión, además. Solamente había aquellas. Muy bien. Entonces, por ahí ha dado respuesta demostrativo. Hay un numeral cardinal, demostrativo indefinido, posesivo, definido. Ajá. Vamos viendo, entonces. A ver. Me presento, chicos, entonces, solo quería acá resaltarlo. Observen, chicos, cómo sería. A ver si comparan con lo que ustedes seguramente han respondido. Miren, aquellas, un demostrativo, le encargaron realizar dos traducciones. Dos, es un cardinal, numeral cardinal. Uno, turistas, el artículo clasificado como indefinido. esas ruinas demostrativo, ¿no? Nuestro equipo posesivo, una propuesta, artículo, varias veces, varias a veces, indefinido, ese ejercicio demostrativo. ¿Cómo sirvió? El doble de pastel, doble, él es el artículo y doble el numeral, ¿no? Ese interrogante demostrativo, bastante, alumnos, cuantificador indefinido, mis tíos, posesivo, trece días, numeral cardinal, el triple salto, primero el artículo definido, él, y el otro era un numeral múltiplo. Y en la última, el décimo lugar, hay un artículo primero y luego está el ordinal, décimo, y nuevamente otro artículo definido. ¿Ok? Entonces, comparen, chicos. En el otro ejercicio, acá lo borro, en el otro ejercicio, entonces, teníamos que contar los números de determinantes. y el número de determinantes que había, que había más, ¿estaba en qué letra? cinco estudiantes viajarán al colegio. Se puede identificar que cinco es un determinante, ¿no? Que al también hay un determinante. Al obtuvo el primer lugar, él, primer, varios, o modificando el sustantivo. Muchos amigos, muchos, la, ella siempre guarda sus, aquel armario, el aeropuerto. Miren, ¿cuánto me voy a demorar? Tres horas. ¿Cuánto me demoren inmediatamente en marcar? ¿Ven? Ustedes también lo van a hacer así más rápido cada vez. Y, y se entra B, ¿no? En la letra B. Había tres. ¿Ven? Entonces, ustedes identifiquen rápidamente esto, ¿no? Ahí estaba en la letra B. La respuesta había tres. Y esto es lo que quiero que observen. Ya nos quedan dos minutos y hay que ver las cuatro preguntas seleccionadas, ¿no? A ver, chicos, en esta última parte quiero que se fijen en las respuestas. Miren, cuando se publicó la vigésima primera edición, edición es femenino. Si la palabra se escribe junta, ¿qué hemos dicho? Se mantienen masculino, vigésimo. Ese es el error. Y primera, sí, porque va en concordancia con el sustantivo. Si lo escribo separado, sí puedo mantener ambos en femenino y continen la primera. En el onceavo piso, no es un partitivo, es un ordinal. Entonces, debo decir décimo octavo o décimo octavo. ¿Ven? El número dieciséis, ¿se acuerdan que lo practicamos? La escritura, como debe de ser en una sola. Treinta y una páginas, debería de ser una y no uno, porque femenino es página. La respuesta era la letra E, la tercera parte de la herencia, correcto, es un partitivo o fraccional. ¿Ok? Bien. Ahora, chicos, yo sé que estamos con la hora. Les quito solo un de un para presentarles resueltas ya en esta parte. Ya. A ver, chicos, rapidísimo, entonces. Dejo de compartir. cuatro preguntas seleccionadas. Como ya hemos practicado bastante, yo sé que han entendido muy bien estas funciones, en la tercera pregunta la respuesta va a ser la letra A, porque me pedían el adjetivo en función de atributo y están después siempre del verbo populativo. Estábamos tensionados. Fue amable. Fue viene de ser. Es amable. Entonces, estas características funcionan como atributo al estar después del verbo populativo. En la pregunta cuatro, los grados del adjetivo, el segundo más grande del mundo, superlativo relativo, el más grande, ¿no? Larguísimo, absoluto, terminacionísimo, o diversidad biológica, grado positivo. La letra B es la respuesta. La pregunta ocho, relacionar los determinantes, ahí están los colores, lo bueno, este es un artículo neutro, cinco pisos, numeral, estos libros, demostrativo, algunos niños, indefinidos. Letra E. Y, finalmente, la pregunta once, mayor, mayor cantidad de cuantificadores, la letra E. Habían tres, a diferencia de los demás, que habían uno o dos. Bien, chicos bellos, con esto nos despedimos, hasta la próxima semana. Por favor, estudien y sigan participando como lo han hecho hoy. Un beso a todos, a su descanso, chicos. A ver, creo que nos queda, ¿no? Ay, nos queda tres minutos. No me confundo con la hora, no me despido, entonces. A ver, chicos, acá, dónde, dónde quisiéramos repasar, a ver, que nos queda tres minutos. Pensé que terminábamos, tres y veinte, me había quedado más de dos minutos. A ver, algo que quieran repasar de aquí. Me preguntan, chicos, aprovechen por acá, no me he despedido aún. En el caso del onceavo no se refería a once, ¿verdad? Se refería al, en caso de ser once, sería décimo primero, décimo primera, o un décimo. Ah, claro, el once como, como un, este, ordinal, claro. El once como el ordinal, es, ajá, por acá también, todavía no me voy por ahí, a ver, números ordinales, la que va a ir. Bien, por aquí está, los números ordinales, pero igual, sería bueno que usted consiguiera en el libro de ortografía, porque ahí les van a presentar estos mismos números. Se los estoy compartiendo por el chat, el de los ordinales, por ejemplo. Bien, a ver, acá también, les comparto las otras respuestas, pero yo sé que a veces, todos van al chat, pero tienen que ir, esto es para que vayan repasando, en la pregunta siete, tenían ustedes, por ejemplo, que completar, reconocer, entonces, por ahí se los he anotado, fíjense, por favor, chicos, en ese solucionario, para que lo realicen y puedan ustedes también ir a la plataforma donde pueden conversar con los maestros que están a cargo y así comprobar lo que han marcado ustedes con la respuesta que estamos dando, cuál es la duda, en qué se han confundido, ¿no? son doce nada más preguntas de las cuales nosotros solo recibimos el archivo de las cuatro primeras seleccionadas, que son diversas, ¿eh? Los gentilicios también son adjetivos, ¿verdad? Sí, mi amor, los gentilicios, ¿se acuerda que estaba en el grupo de los especificativos? Comida peruana, ajá, exacto, pero está muy bien, ¿ves? Vamos refrescando, qué bueno que me, que hubo ese espacio para conversar. ¿Alguna duda, chicos, más? ¿Todo quedó claro? ¿Revisaron las últimas preguntas? Funciones, un tema que hay que aprovechar porque es más sencillo, me da preguntas, bien, chicos, entonces, si no hay ninguna pregunta, gracias, gracias, ya nos despedimos, entonces, ahora sí, ¿no? Les dejo un abrazo, un beso a todos y a su descanso. Cuídense mucho, chicos, hasta la próxima semana. Chao, Chau, Gracias.